Música Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Dijo respeto, respeto, y los mentes de los generos Pide el infierno, tenga mal, y se continúa en la iglesia Música Música A veces detrás de él, a veces casas de mal, para desfilas de trajes Porque no pisa en la cama, de pecho a crecer en el cuello Alquimia corría para ver Música Música Acostumbrado a matar, también te sabe escuchar Sobre esa letra no radio, de Jesús fue el amor Escorro en suena el amor, hay muchos de los trajes Música Ay que loco para de morrer, ya con los cuantos de micro Ay, con la forma de ir con los video Ay, le va a pasar a verte Música Música Música